Música Dicen que te vas el lunes, vante a mi puerta, vante acá Mis brazos serán los ricos y todas mis lágrimas en el mar A la mar fueron mis ojos por agua para llorar Y se volvieron sin teña porque estaban en fuerza En la mar fueron mis ojos por agua para llorar Todos los ríos y ahí se van a juntar tus amores y los míos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!